Me llamo Sasha Wusenbawa. Soy jefe de equipo en Hauser Refrigeration Technology en Austria. Somos proveedores mundiales de tecnología de refrigeración y congeladores. Nuestros problemas han sido que no sabíamos qué técnico tiene qué herramientas en el vehículo. Además, no hemos recibido ningún informe de defectos. Mi herramienta está rota, necesito una nueva. No se comprobaba de ninguna manera. ¿Se podría reparar? A veces se producían tiempos de inactividad muy elevados porque los técnicos no estaban equipados con el dispositivo durante mucho tiempo, debido a las largas rutas postales y envíos. Los problemas con los plazos eran que no sabíamos cuándo expiraba el periodo de prueba. Nada era realmente rastreado. Así que lo primero fue una presentación online de Timli. A continuación, la versión demo se activó directamente, donde pudimos utilizar la zona de demostración nosotros mismos. La versión de demostración fue transferida directamente a la operativa. Así que seguimos trabajando directamente con los artículos que creamos en la versión demo y los usamos directamente. Debido a que todos los empleados tienen acceso a Timli en su teléfono móvil, pueden escanear fácilmente el código QR del dispositivo y crear sus informes de defectos. Y luego enviarlo directamente a la persona responsable para que luego sepan que el dispositivo será entregado pronto a la empresa por el técnico y éste podrá iniciar el proceso de reparación. Sobre todo en lo que respecta a los tiempos de reparación, ciertamente hemos reducido de semanas a días y a veces tenemos periodos de inactividad de solo unas horas. O el mecánico puede quedarse allí mismo y se repara el dispositivo inmediatamente. Los plazos y demás ya no son un problema. Tenemos esto completamente bajo control y mapeado muy claramente con Timli. A la hora de elegir la solución adecuada, Timli simplemente destacó, gracias a la conexión de gestión de empleados e inventarios. Para la empresa Hauser, la inversión ha merecido la pena. Muchas herramientas que antes simplemente desaparecían o se perdían, ahora permanecen en el inventario y sabemos exactamente dónde están. O mejor dicho, también se devuelven a tiempo. En general, Timli ha sido muy bien recibido en la empresa. Y siguen llegando preguntas, ¿qué se usa allí? ¿Qué tienes ahí? ¿Puede enseñárnoslo? Porque podría aplicarse también en otros departamentos. Creo que la aceptación es muy alta. Me llamo Sasha Gusenbauer y soy un fan absoluto de Timli.